Te vas, te vas Y tú te vas, te vas, te vas Y tú te vas, te vas, te vas Y tú te vas, te vas, te vas ¿Dónde regresas a mi vida? Yo sé lo que pasé, yo sé lo que sientes tú Porque yo también lo siento por ti Y aunque nada anda bien, no sé que vamos a ser tú Despacito, yo te quiero Y tú te vas, te vas, te vas, mi amor Y tú te vas, te vas, te vas Un día regresas a mi vida No sé lo que tiene para ti el destino Pero se va, amigo, ella se va Yo sé que siempre hay que seguir pa'lante Vamos pa' allá, así que vamos pa' allá Y tú te vas, te vas, te vas Mi amor Y tú te vas, te vas, te vas Un día regresas a mi vida Un día regresas a mi vida Un día regresas a mi vida Un día regresas a mi vida